¡Sasha! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Guau! ¿Quieres un poco de leche? ¡Qué rápida! ¿Oh? ¡Qué apetito! ¡Ella necesita dormir! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ella es tan grande! ¿Qué podemos hacer con esta bebé gigante? ¡Papi, necesitamos tu ayuda! ¿Quién es? ¡Es una bebé que tomó mucha leche! ¡Hola, bebé! ¡Ten cuidado! ¡Cuida tus pies! ¡Por favor, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡No voy! ¡Oh, no! ¡Está rompiendo mis juguetes! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Es peligroso! ¡Bájate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Oh! ¡Si quieres jugar, debes ir afuera! ¡No hay suficiente espacio dentro de la casa! ¡Oh, sí! ¡No hay problema! ¡Mucho mejor! ¡Juega como quieras! ¡Ven acá! ¡Es un buen lugar para saltar! ¡Veo que te gusta este juguete! ¡Queremos saltar también! ¡Así que vamos! ¡Oh! ¡Nuevo juguete! ¡Oh! ¡Sé otro juego! ¡Juguemos soccer! ¡Sí! ¡La bebé juega en mi equipo! ¡Dame esos cinco! ¡Sí! ¡Mami! ¡Papi están listos! ¡Ganaremos! ¡Eh! ¡Sí! ¡Veremos quién gana! ¡Sí! ¡Nuestro equipo es el mejor! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Puedo atrapar cualquier bola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Basta! ¡Por favor, da! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Tenemos que ayudar a papá! ¡Basta, basta! ¡La atraparé! ¡La atraparé! ¡Ah! ¡Oh! ¡Papá! ¡Perdí! ¡Papi! ¡Estás bien! ¡El fútbol! ¡No es una buena idea para esta muñeca! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Basta! ¡Debes tener cuidado! ¡Mírame! ¡Mira, papá! ¡Debes tener cuidado! ¡Mmm! 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 ¡Quiero nuevos juguetes! ¡Mmm! 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 ¡Pero no tenemos más! ¡Nuevos juguetes! ¡Oh! ¡Este bebé es un problema! ¡Oh! ¡Salchichas, helados, papas fritas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Este! ¡Buen elección! ¡Nice! ¡Listo! ¡Bon appétit! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué quieres! ¡Grande! ¡Muy grande! ¿Cómo debo hacerlo? ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Este! ¡Este! ¡Oh! ¡No! ¿Aún tienes hambre? ¡Es para ti! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Este! 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 ¿Estás bien? ¡Ja, ja! ¡Ten tu helado! ¡Oh, no way! ¡Quiero más! ¡Más, más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¿Qué debería hacer? ¿Dónde están tus padres? ¡Eres una bebé mala! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mami, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami, mami! ¿Qué le pasa a la bebé? ¡Vamos a salvarla! ¡Te salvaremos! ¡Sí, claro! ¡Oh! ¡No la alcanzaremos! ¡No la podemos salvar así! ¡Sé que nos ayudará! ¡Wow! ¡No es seguro! ¡No se preocupen! ¡Pensaremos en algo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Tengo una gran idea! ¡Bebé! ¿Quieres un dulce? ¡Rico, rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ahora es hora de ir a casa! ¡Ahora todo está bien! ¿Quieres dormir? Ven a la cama ¡La bebé es pequeña de nuevo! ¡Oh! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Adiós!